Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Encontrando vida en la escena A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Y más allá Seremos miles, crecemos en números Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the wind will take Every day I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away So far as the wind will take 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 And then in the middle of my sea And it will come up in the middle of my day I have no idea Very long If the wind will take To be out of my way ¡Suscríbete! 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 Those medical pills, I push me over I give my fill three times a day These add-up non-fuse will make me sober He warrior flame to take the pain away I call you light and matches in the back room Hayes look mad when they pass you Let's talk about round winds past two Reach a glass, dude, no You don't gotta fight alone Alone You don't gotta fight alone Alone Don't be so close to know Take me down, it's a run I'm going under Take me down, it's a run I'm going under All we love, all we love, all we've done Just sit around, we sing the rhyme Take me out of the rhyme I'm going under Round, we sing the rhyme Take me out of the rhyme I'm going under Everyone's seen death in their dreams But we still wake up and go to sleep Everyone's seen death in their dreams They're dreams But we still wake up from our sleep I'll be home so You don't gotta fight alone 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 You don't gotta fight alone Alone You don't gotta fight alone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!